Hola, soy Claudia Elena Vázquez y quiero invitarlo a que nos acompañe del 8 al 10 de marzo en la segunda Feria de Inversión Inmobiliaria FIDI, titulada La Democratización de la Inversión en Colombia, en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Después del éxito de nuestra primera Feria FIDI el año pasado, en la que muchos colombianos se convirtieron en inversionistas y se decidieron a participar en los grandes proyectos inmobiliarios del país, hemos querido traer a usted una feria que, además de la muestra comercial, tiene un gran contenido académico, con conversatorios, talleres interactivos y conferencias con expertos de talla mundial. Este año la feria está buenísima, por primera vez en la historia del país, hacemos una convocatoria en la que se presentará toda la información relevante sobre cómo será la Bogotá del futuro, con Alex Stephen, experto norteamericano en renovación urbana, conocido como uno de los principales futuristas verdes del mundo y un pensador pionero de la sostenibilidad global. Conferencista de las famosas TED Talks, Stephen es conocido como el diseñador de las ciudades del mañana. Arquitectura de rascacielos, conferencia presentada por algunos de los mejores arquitectos extranjeros del mundo, en donde se podrá ver cómo los rascacielos cambiarán el panorama de Bogotá. Conozca también en detalle los riesgos, beneficios y oportunidades del modelo de democratización de la inversión inmobiliaria que tanto está dando de qué hablar. Los FIDIs, expertos locales e internacionales, explicarán la base fundamental del precio de los FIDIs y la seguridad jurídica que tiene el modelo. Participa en la convocatoria titulada Inversiones Autosostenibles para proyectos de responsabilidad social y si usted es un empresario social o una ONG, podrá ganar el premio de 100 mil dólares que entregará Prodigy Network por pensar en los demás. Como si fuera poco, la feria contará con un taller interactivo con 12 estaciones, donde podrá responder a todas sus preguntas sobre la inversión inmobiliaria. Y además podrá participar en la rifa de viajes con tiquetes y estadía en el prestigioso Trump Soho en Nueva York y los fabulosos hoteles Eurostars en Madrid y Berlín, además de FIDIs, IPAC y mucho más. Ingrese a www.fidiglobal.com.com.com.com para conocer la programación y preinscribirse en las conferencias o visítenos también en www.bedevacata.com slash feria FIDI, cupo limitado. Lo espero en la segunda feria de la inversión inmobiliaria FIDI para que descubra cómo usted también puede ser un inversionista inmobiliario gracias al nuevo modelo de democratización de la inversión.